En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Kylian Mbappé y en concreto del nuevo mensaje que ha llegado desde Real Madrid respecto al futuro del francés y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de unas palabras sobre Messi del Coco Basile. En Argentina Messi siempre es noticia, bien sea por sus habituales genialidades sobre el campo o para hablar de su desempeño en la selección argentina. El último en hablar sobre el mejor jugador del mundo ha sido el ex entrenador de Boca Juniors y del albiceleste Coco Basile, a quien además de Messi también se refirió a la actualidad de Boca, Basile concedió una entrevista a TIC Sports al ser preguntado sobre las eternas comparaciones de Messi con otros grandes como Pelé, Di Stéfano o Maradona. Y fue claro, Alfredo Di Stéfano no lo vi, todos los veteranos dicen que fue el mejor de todos, no hay que compararlos con nadie, son tres estrellas. Con Pelé jugué en contra, un monstruo, un fenómeno, distinto a todos. Después vino Diego, otro monstruo, Messi además de monstruo, es un goleador, hizo 740 goles. Entonces, ¿saben qué difícil es hacer un gol? Más que todos, no lo comparemos. El ex entrenador también valoró la labor de Messi con el combinado nacional y consideró que merece más éxitos. Messi tuvo mucha mala suerte de no salir campeón mundial, con el Barcelona ganó todo. Ahora, ganó la Copa América. Una Copa América donde el discutido Scaloni hizo un muy buen papel, algo que sorprendió a Basile. Todos dudábamos de él, porque no había tenido experiencia, pero lo hizo muy bien. Tiene un equipo técnico de muy buenos jugadores, se juntó un grupo bárbaro y con el astro máximo, por fin ganaron el campeonato. Finalmente habló de la situación de Boca, y en especial la de su entrenador Sebastián Bataglia. Estoy a favor de su continuidad. Como jugador era muy inteligente. Era un tipo vivo para ver el partido. Eso no se olvida. Sin embargo, no opinó lo mismo de Juan Ramón Riquelme, director de Boca. A mí me gusta como 10, que juegue, como vicepresidente no, que maneje el fútbol con lo que sabe él. Así pues, Coco Basile repasó la actualidad de Boca Juniors, valoró muy positivamente la selección argentina, y no dudó en elogiar la grandeza del recién coronado, por séptima vez como mejor jugador del mundo, Leo Messi, que a sus ojos es un jugador incomparable a las otras leyendas. Por tanto, lo tiene muy claro Coco Basile. Messi está por encima de las demás leyendas del fútbol. Vamos a hablar ahora de otro de los cracks de Paris Saint-Germain, de Kylian Mbappé. Además de Erling Haaland, y es que Carlo Ancelotti les ha mandado un mensaje muy explícito. El Real Madrid vive un momento dulce. Sin hacer un fútbol especialmente brillante, es líder destacado de primera. En parte todo gracias a Carlo Ancelotti. El italiano ha concedido una extensa entrevista al diario ASS. Y esto es un avance de la misma. Ancelotti pasó revista, empezando por el mismo, y lo que ha aportado en su vuelta al Madrid dijo, quizás mi experiencia de tantos años en el fútbol, y también el saber darles confianza a los jugadores. El Madrid tiene una plantilla de talento y calidad, y el entrenador debe darles confianza. También es trabajo del cuerpo técnico buscar el justo equilibrio entre jóvenes y veteranos. Y eso también se ha logrado, pero el Madrid ya tenía un bloque, un equipo. Pero sobre todo habló de sus jugadores, de Benzema dijo que es el mejor delantero del mundo, y de su medular, Modric, Kroos y Casemiro. Lo mismo, sobre Vinicius destacó su capacidad de regate. Nunca vi una capacidad de desborde como la que tiene él, afirmó el técnico italiano. Aunque sin duda lo más jugoso vino cuando le preguntaron por Haaland y Mbappé. En relación a si les veremos en el remodelado Bernabéu. Lo dijo así, claro que querrían jugar en el nuevo estadio. Así lo sentenció, ahora si de blanco o en el equipo visitante. Vamos a hablar ahora de Robert Lewandowski, y cómo no ha podido finalmente superar al mejor Messi del año 2012. Se termina el 2021 para Robert Lewandowski, que no volverá a jugar hasta el próximo año. Pone fin a 12 meses gloriosos de fútbol, que ha condecorado con unas cifras goleadoras envidiables. 69 goles en total entre todas las competiciones, y 43 en la Bundesliga en año natural. B-Soccer propone en valor esta última hazaña, y compara con otras grandes marcas que se han visto en el viejo continente. Si atendemos únicamente a los goles marcados en año natural y en torneos domésticos, los 43 de Lewandowski en este 2021, comparten una segunda posición histórica con Cristiano Ronaldo, con el año que hizo el portugués en el Real Madrid en 2011. Los primeros de los mortales. Porque el 2012 de Leo Messi está en otra galaxia. 59 goles solo en Liga, 91 en total en todas las competiciones. ¡Una animalada! Por debajo, Messi dejó dos registros más con el Barcelona. 42 goles en Liga en 2010 y 40 en 2017. Esa misma marca la marcó años antes Cristiano Ronaldo en 2012 con el Real Madrid. El portugués se apunta otros tres años en el top 10 del siglo XXI. 2013 con 38 goles, 2014 también con 38 y 2015 con 37. Los dos únicos que logran colarse entre las tres bestias son Luis Suárez con su espectacular 2016 en el Barça, y Harry Kane en otro sensacional 2017 en el Tottenham. En un dominio casi total de las últimas dos décadas de Messi y Cristiano, es normal que este se traslade a la Liga, donde ambos han centrado la mayor parte de sus carreras deportivas. En los años más dorados, el mencionado 2012 de Messi lidera el ranking histórico y entre ellos se reparten casi el resto de posiciones. 43 goles de Cristiano en 2012, 42 de Messi en 2010, 40 de uno y otro en 2012, y 2017, el único que es capaz de robar algo de protagonismo a ambos es Suárez con el mencionado 2016, 37 goles. El uruguayo, en su mejor etapa en cuanto a rendimiento, fue capaz de llegar al nivel de los dos colosos. La Serie A todavía tiene chicha que cortar. Blaovic tenía la oportunidad de arrebatarle el récord a Cristiano Ronaldo como futbolista con más goles, en año natural, en el campeonato italiano, pero se quedó a cero ante el Elas Verona. El serbio queda empatado, por tanto, con el portugués a 33 goles, los que concretó el 7 en 2020 con la Juventus antes de regresar a la Premier League. Por encima de la treintena grabaron sus respectivas marcas en años anteriores, Luka Toni con 31 en 2005, Hernán Crespo con 30 en 2001, Gonzalo Higuaín con 30 en 2016, y Siro Inmóvile con 30 en 2017. Y es que aquí podéis ver precisamente la clasificación histórica de goleadores. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!